hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de red de redención 2 en esta ocasión vamos a ver la localización del sombrero de tricornio que es el sombrero pirata que lo vamos a encontrar en esta isla que tenemos enfrente del campamento de clemens point al lado de roads y para poder llegar a esta isla vamos a utilizar una canoa que está justo en el muelle del campamento y nos vamos a desplazar hasta este punto que hemos colocado en el mapa en el cual nos vamos a encontrar un barco que naufragó en su momento y en el interior de este barco nos vamos a encontrar con el sombrero que hemos venido a buscar y aquí como comentábamos antes en el muelle del campamento tenemos esta canoa con la cual podremos llegar a la isla comentar también que nosotros estamos realizando este proceso en el momento de la historia en el cual la banda está sentada aquí en el caso de realizar este proceso en un momento de la historia en el cual la banda no está aquí asentada puede ser que al venir a este muelle no esté la canoa no lo sé de todas formas también sé que si vamos rodeando la costa por toda esta zona cercana a la isla en algún momento nos encontraremos con alguna embarcación ya que nadando y a caballo es casi imposible llegar a la isla si tenemos un caballo con bastante resistencia pues no sé yo si sería posible pero vamos en un tramo bastante largo y la única manera que yo encontrado de llegar hasta esta isla igual que hasta las demás del mapa es con una embarcación y y y y y ¿Qué pasa? Y como podemos ver aquí tenemos este barco en cuyo interior nos vamos a encontrar el sombrero de tricornio que es el que hemos venido a buscar. Vale, vamos a subir por aquí y aquí dentro, en el suelo a la izquierda nuestra, vamos a encontrarnos con el sombrero de tricornio. Aquí lo tenemos. Espera que guapos. ¡Gracias! 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 Pues nada gente, ya tenemos lo que veníamos a buscar, así que vamos a dejar este vídeo por aquí y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!